Yo traigo el compás de mi tierra, para el mundo entero Yo traigo el compás de mi tierra, para el mundo entero Yo traigo el compás de mi tierra, para el mundo entero Chile DJ ¿Por qué no llevo la sangre? No lo puedo remediar Pero que rumba y marcha yo te traigo, para que puedas bailar Es un baile muy sencillo, yo sé que te va a gustar Una mano para arriba, y un pasito para atrás, para atrás Yo traigo el compás de mi tierra, para el mundo entero Yo traigo el compás de mi tierra, para el mundo entero Si te parece fácil, inténtalo ya verás, esto viene de serie y no se puede copiar Es un ritmo incomparable, que tiene mucho compás El sabor de mi tierra, yo le vengo hasta cantar para bailar Chile DJ La vida es como un cuento, hay que saberlo contar Hay que escribirlo despacio, no se vaya a equivocar Chilidj Chilidj Que me de la amenaza, de entrar en tu cuerpo se mete con la pena Parecen fuego cuando escuchas este tema Enrique, un boom que te quema Pero traemos el compás de mi tierra, de mi zona Como bombas y los tuchas, primo mío, se detona Como amigos, ese fallo, ese te abraza y ese perdona Sabes de dónde somos, venimos de Barcelona ya El doctor me dijo que me fuera de cantar Que a mí me da el bamboleo Mi bamboleo que me da, ay que me da Que a mí me da el bamboleo Pero te mira como suena y mira como esto Que a mí me da el bamboleo Yo traigo el compás de mi tierra Pa'l mundo entero Yo traigo el compás de mi tierra Pa'l mundo entero Yo traigo el compás, compás Yo traigo el compás, compás Pero yo traigo el compás, compás Pa'l mundo entero Yo traigo el compás, compás Yo traigo el compás, compás Pero yo traigo el compás, compás Pa'l mundo entero Pero yo traigo el compás, compás Yo traigo el compás, compás Yo traigo el compás, compás ¡Esto va a ser doble, esto va a ser doble!